¡Ahora sí! Quiero decirte esta noche sin vacilación Que ya no aguanto lo que traigo aquí en mi corazón Me gustas tanto, me enloqueces Y no lo puedo yo ocultar Y en todos lados me apareces Como ilusiones de mirar Esos secretos que tan solo quiero compartir Con esos ojos que están todos los a mi vivir Que en esta noche no hay más luna Que como Dios me alumbre más Que te amanece una fortuna Por tanta dicha que me da Te quiero, te quiero, te oye en mi pecho Ese grande amor que me hace yo Latido a latido me llevo conmigo Yo quiero ser más que tu amigo He, 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 velocidad Esos secretos que tan solo quiero compartir Con esos ojos que es la tanto luz a mi vivir Que en esta noche no hay más luna Que como tú me alumbre más Que mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me da Te quiero, te quiero, se oye en mi pecho Ese grande amor que me has hecho Datito a datito te siento conmigo Yo quiero hacer más Que tu amigo vaya ¡Ahí se va! No te quiero, te quiero, se oye en mi pecho ¡No te quiero, se oye en mi pecho! ¡No te quiero! ¡No te quiero! ¡No te quiero! Gracias por ver el video.